Hola amigos, ¿cómo están? Habla Ismael Martínez, ya estamos en Orlando, Florida, es la semana del Mister Olimpia y vamos a hacer las compras que requiero para estos días, para la competencia y para, obviamente son cosas que necesita uno como competidor así que les voy a mostrar en este video, ya estamos aquí en el lugar y no se lo pierdan, suscríbanse, denle like y si les gusta, compartan Muy bien, primera compra porque nos quedó aquí en el pasillo pero no puede faltar café, el café me ayuda bastante a estar alerta, más que nada por el sabor y porque estamos ya ahorita con muy poca energía y lo necesito para estar al 100 para hacer el cardio, para ir a entrenar, ahorita nos vamos a llevar este, voy a buscar un poco de endulzante, stevia o esplenda así que vamos a seguir a buscar más Muy bien, segunda cosa que encontramos por aquí es la crema de almendra, es parte fundamental siempre meto ya sea crema de almendra o almendras en esta parte final de la preparación me ayuda para tener esa energía, las grasas y pues aparte sabe delicioso nos vamos a llevar unos dos porque si vamos a requerir bastante aparte de que se acaba muy rápido Muy bien, seguimos Muy bien, pues agua no puede faltar, obviamente el agua es vida, necesitamos tomar agua con medida me llevo algunas de estas, estas cuantos traen? 24 de 500 mililitros y estas traen 28, entonces nos vamos a llevar de estas para ir dosificando durante estos días algo también que no puede faltar en mi dieta, son los espárragos y esto de aquí vamos a llevarlos una bolsa nada más una bolsa pequeñita porque de hecho tenemos ya comidas preparadas con espárragos en el cuarto de hotel solamente un poco de extra por si requiriera un poquito más de vegetales así que seguimos con la lista muy bien, también importante los carbohidratos vamos a llevarnos rice cakes que van a ser parte también de alguna de las comidas donde voy a meter ya sea rice cakes o arroz normal, entonces vamos a requerir rice cakes vamos a llevar de este que son normales y nos vamos a llevar otro de caramelo este para meterle un poco de dulce a lo mejor ya previo a competir a la tarima no pueden faltar los rice cakes se ven deliciosas me encantan las galletas, cualquier tipo de galletas galletas gigantes, rellenas de chocolate podría llevarme todas las cajas e ir comiendo cada hora sin problema soy adicto a las galletas cuando alguien se come las galletas de Ismael nos vamos a llevar algo de ice cups son chicles sin azúcar simplemente para la ansiedad no me los acabo, obviamente me como uno o dos cuando yo estoy así súper ansioso pero aquí en Orlando, Florida veo que tienen varios sabores así que nos vamos a llevar estos los que queden para México así que vamos a meterlos aquí muy bien, importante tener báscula nos vamos a llevar una báscula para poder pesar todos los alimentos todo lo que vaya comiendo las proteínas, los carbohidratos las grasas, etc. y pues no pueden faltar pues esta nos tenemos que llevar en microondas porque no tenemos microondas en el cuarto y para poder calentar las comidas porque vienen congeladas pues obviamente no queremos comer así todo congelado vamos a llamarnos un microondas yo creo que con este está perfecto muy bien un microondas siempre debes de tener un microondas en tu hotel si no tienes tendrás que comprar uno es muy importante otra cosa importante el arroz instantáneo que es crema de arroz cream rice es de la marca Gerber este es el que siempre meto en las mañanas los últimos días en la carga sabe delicioso lo combinas con un poquito de stevia agua tu crema de almendra uff si puedes meter fruta plátano algo es una delicia nos vamos a llevar dos porque se van a terminar y vamos por lo que falta para ya irnos pues bueno nos faltaron varias cosas que comprar vamos a seguirle vamos a ir a otro super así que vamos por lo demás quédense al video muy bien amigos ya estamos en otro super tuvimos que venir porque no encontramos varias cosas en el otro así que vamos a continuar con el video una cosa importante que no puede faltar es tilapia nos vamos a llevar un poco porque ya tenemos bastantes comidas en el cuarto hotel con tilapia pero me quiere llevar un extra por si requiriera una comida dos comidas más de tilapia vamos a llevarnos y proteína mucha proteína muy bien pues proteína más proteína vamos a llevarnos sirlón solo un poco también por si requeremos extra proteína extra carne y esta lo bueno de esta es que casi no tiene grasa es muy magra y sabe deliciosa entonces vamos a llevarnos el sirlón muy bien algo muy importante los carbohidratos los carbohidratos que yo meto en estos últimos días y en los últimos días de carga es arroz estos son instantáneos los meto al microondas en 5 o 6 minutos están y es muy sencillo de preparar nada más le pones agua y el microondas voy a comprar estos dos el arroz calzmín y este blanco entonces vamos a llevarnos nos vamos a llevar también esta sal del himalaya no puede faltar en las comidas nos vamos a llevar canela canela en polvo me gusta ponerle a la crema de almendra ya sea la crema de arroz también a la avena así pimienta negra para las comidas para darle condimento y pues de aquí nada más muy bien también vamos a llevarnos endulzante me llevo este que es trubia para endulzar ya sea el café también le pongo la crema de almendra con canela sabe delicioso y pues es cero calorías vamos a llevarnos uno de estos y también vamos a llevarnos un aceite en aerosol vamos a llevarnos este de aguacate muy bien ya encontramos unos toppers estos estos este recipientes los vamos a usar para hacer el arroz en el microondas ya verán en alguno de los videos como lo preparo le pongo el arroz agua y listo si grande es para que quepa bastante arroz y tenga para varias comidas vamos a seguir creo que nos faltan algunas cosas más algo que no puede faltar en tu cuarto de hotel es que te lleves una plancha ya sea una mini estufa con sartén esto es muy práctico porque no necesitas un sartén simplemente pones la conectas pones aquí la proteína ya sea la carne el tilapia el pollo lo que sea que vayas a cocinar y queda perfecto al punto exacto calienta por los dos lados y pues vamos a ponerlo aquí y aún más cosas estos son cosas para la casa para mi casa cuando me voy a ir a México sartén algunos platos platos hondos vasos y este topper pues ya les había enseñado para el arroz que más metimos aquí capsules sin azúcar este si lo vamos a poner en las comidas en las comidas que voy comiendo tanto la sal la pimienta que ya les había mencionado y pues prácticamente ya no nos falta nada así que seguimos muy bien pues ya llegamos al cuarto hotel ya tenemos todo lo que necesitamos para estar alimentando hacer las comidas aquí en el hotel tenemos plancha para hacer las comidas microondas ya lo saqué listo pues todo lo que les enseñé en el video también aquí tenemos comidas ya listas a ver voy a enseñar unas exactamente con los vegetales que necesito con las onzas de pollo tilapia carne etc estos obviamente me los trajeron de la empresa de la empresa made to macro pude enviarles mi dieta y ellos aquí en florida te mandan todas tus comidas ya listas y pesadas nada más para que lo metas a calentar y comas les voy a dejar su cuenta su instagram y en la descripción su página para que vayan con mi código de descuento ismael zd tengan sus comidas listas ya en su de su día a día y pues nada que más les digo pues es una travesía siempre que viajo a las competencias ya se dieron cuenta cosas que necesito para pues para estar haciendo la dieta al 100% todo lo voy pensando aquí en la báscula lo que vaya haciendo extra y pues es todo todo al 100% la disciplina y hacer las cosas bien pues nada simplemente les quiero decir para todos los que están interesados en asesoría de esa línea recuerden que está mi página web ismaelmartinez.mx ahí obtienen un plan personalizado de 8 semanas donde tienen toda la alimentación que requieren todos los ejercicios en video desde mi aplicación y obviamente enfocada en su objetivo ya sea ganar masa muscular o definición los invito los voy a dejar aquí en la pantalla y también en la cajita de descripción y pues nada ya saben suscríbanse al canal pique en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de estos videos porque vamos a estar subiendo más videos me apoyaré muchísimo si le dan like a este video si lo comparten y si se suscriben para hacer más contenido para ustedes mejor y más y pues nada ya saben sígueme en mis redes sociales que van a aparecer aquí en la pantalla y no olviden ponerse mamados y y y y y